Lo primero que quiero hacer es expresar mis agradecimientos a las señoras y señores ministros de la Corte Suprema que acaban de designarme presidente de la Corte Suprema por el periodo 2022-2023. Junto con ello, quiero agradecer y reconocer la excelente labor que ha realizado el presidente don Guillermo Silva, quien ha debido enfrentar un difícil, complejo periodo ocasionado por la pandemia y que sin duda ha sabido conducir al Poder Judicial con mucha decisión y sabiduría para mantener su funcionamiento aún en condiciones adversas. Él es un juez de larga trayectoria, ha desempeñado prácticamente todos los cargos en el escalafón primario del Poder Judicial. Ha sido presidente de las Cortes Apelaciones de Arica, de San Miguel y de Santiago y ahora le ha correspondido asumir la presidencia de esta Corte Suprema.